Hola, soy Luis Ángel, soy de San Luis Potosí y hoy en día aquí en mi país es la llama de corrupción lo mejor que hay es que ya no tienes que venir a las escuelas ya se te implantan los conocimientos los vehículos ya no contaminan son totalmente ecológicos ya hay formas de trasladarse y tener ciudades debajo del agua y eso es nuestro México del futuro